Llega el Perú por la pantalla de América Televisión, Miranda en la marca para el equipo brasileño, Andy Polo sin embargo para Paolo Guerrero, disfruta jugando ahí Guerrero con Polo, ataca Perú, vamos Polo, atención a Andy Polo, aquí está la posibilidad... ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Raúl Ruiz Díaz! ¡Gol Coca-Cola! Hoy más que nunca los sanmartinenses estamos motivados con el fútbol, y no es para menos, y es que por primera vez en nuestra historia, un sanmartinense, un tarapotino nato, integra la selección nacional. Se trata de Miguel Trauco Saavedra, pero ¿quién es este jovencito que hoy despierta admiración de niños y adultos, de hombres y mujeres, y que muchos sueñan y quieren ser como él? Miguel Trauco Saavedra nació el 25 de agosto de 1992, tiene 23 años, natural de Tarapoto, es hijo de Miguel Trauco Alvarado y Bessi Saavedra Aramas, junto a su hermana María Estefani, conforman la familia Trauco Saavedra, casado con Carlita Galvez, y producto de ese amor está el heredero Tiago. Miguel Ángel Trauco, papá del seleccionado nacional, nos comenta que el abuelo, que también llevaba el nombre de Miguel Trauco, un jugador muy renombrado en su época, vio a su nieto Miguelito patear al año de nacido un balón con la zurda. Su primera expresión fue, este será mi sucesor. Bueno, tenemos un gran recuerdo cuando aún vivía mi padre, y mi hijo tenía por lo menos 11, o para cumpliría un año, lo vio patear, y lo vio patear con la zurda, y mi padre tenía pues una enfermedad que sufría de parálisis facial, y fue el que le vio y dijo, este va a ser mi gran sucesor. Y creo que se están dando las cosas, y todas las cosas le están saliendo positivas. Y vaya que el abuelo tenía razón. Ya en el Jardín de Niños 303 de Tarapoto, donde estudió el nivel inicial, ya demostraba sus dotes de crack. El Jardín 303, cuando se realizaban los campeonatos intersecciones, los papás no querían que juegue Miguelito, porque Miguelito era el que hacía todo. Era una sucesión, porque primeramente habían pasado sus dos primos, igualito también habían hecho, pero luego entra mi hijo también, y la misma condición que sus dos primos habían hecho, la había hecho mi hijo también. ¿Los padres no querían que juegue Miguel? Miguel, porque todo se robaba, todos los goles metía él, como en un solo partido, por lo mínimo que hacía ya, a 10 goles. Aunque parezca increíble el dominio de balón con la zurda, que hoy deslumbra a propios extraños. Trauco Saavedra lo logró gracias a la práctica constante, utilizando como pelota un limón, y a veces una pequeña pelota de ping-pong. Eh, bueno, su mamá es de las palmas, y se ha creado, ha tenido una crianza, una época por ahí por las palmas, y ahí le hacía dominar yo una limón, o si no una pelotita de ping-pong, para que tenga, ¿cómo se llama?, la habilidad para poder dominar las pelotas, cuando ya sea vaya creciendo. Y poco a poco así, fuimos practicando, hasta que al último le llevamos a la cancha grande, al estadio de las palmas, y para que practicara en los ángulos le ponían un polo, para que tirara los tíos libres, y los salían. Pero en aquel tiempo tenía tres años nomás, pues tres a cuatro años. Es así que sigue creciendo, y en el nivel primaria, en la institución educativa 620 Aplicación, comenzó a pesar de su corta edad, a destacar sobre los demás. A los nueve años, integraba la selección categoría 12 años. El profesor Miguel Paredes Piña, le recuerda de esta manera. Y mira, pues, ¿no?, ahí con el profesor Guilherme García Díaz, subdirector de la escuela, el profesor Harry Navarra Maseben, profesor de elección física, también comenzamos a verlo, ¿no?, y le hemos dado todas las facilidades, para que estudien la 0620 Aplicación, y nos ha dado grandes satisfacciones, Miguelito, desde pequeño en la escuela, ¿no? Y si bien, cierto, en esos tiempos todavía no había la práctica de fútbol, en la categoría 6 años, pero ahora sí hay, no a buena hora, pero ya el muchachito en la escuela, en la hora de recreo, en la hora de sección física, daba espectáculo. Y ya te cuento también algo, Augusto, y a todos los amigos de Enfoques, de que cuando ya estábamos en edad, para que entere la selección del deporte escolar, cuando salían a jugar con los colegios, o las escuelas de acá, de Tarapoto, ¿no?, él le hacía noticia ya, ¿quién es Miguel Trauco?, ¿quién es Trauquito?, ¿quién es Trauco?, chiquillo, chiquillo, de 10 años, pues no de una edad, y le decía, ah, él es, él es todo crespito, muchachito, un poco mejor flaconcito, pero hábil, hábil con la pelota. Miguel Trauco estudió la secundaria en Lima, su primer club fue Virgen de Chapi, un club sucursal de universitario de deportes, luego gracias a las gestiones del papá de Claudio Pizarro, es llevado para jugar en el club coronel Bolognesi de Tacna, y posteriormente, por primera vez, jugar en el fútbol profesional, reforzando el poderoso equipo del Alto Mayo, el Unión Comercio, luego, en esta temporada, 2016, jugar por universitario de deportes. Miguel Trauco Alvarado, nos comenta que desde pequeño, su hijo Miguel, soñaba con ser un jugador profesional, soñaba de chico, ser uno de los mejores 10 del mundo. De este muchacho, su aspiración ha sido, ser un jugador profesional, imitando como tenía él en su sueño, él escribió un, estando en primer año en la Trilce, escribió un libro, dentro de la Trilce, en la cual, él se considera el tercer, mejor 10, porque primero estaba Maradona, luego Ronaldinho, y el tercer mejor 10, supuestamente era él. Desde los Estados Unidos, en diálogo telefónico, el lateral de la selección peruana, nos confirma este sueño, no solo de ser jugador profesional, sino, el sueño de vestir, la blanquirroja. Sí, de hecho, siempre fue mi sueño, desde chico, es algo que, que todo jugador, bueno, cuando recién empieza, siempre sueña con eso, ¿no? Se ilusiona con eso. Bueno, con el correr de tiempo, este, iba llegando, iba viendo las opciones, y, me ilusionaba más, entonces, para mí, ahora es un orgullo, por estar, poder estar acá, disfrutar, de estar acá, jugar con, con grandes jugadores, con jugadores que, que son referentes en, en la selección, con Pablo Guerrero, bueno, tuve la oportunidad también, de estar con, con Pizarro, entonces, para mí, eso es algo importante, ¿no? Y muy, muy feliz por, por todo eso. Nos comenta, que cuando le llamaron, desde la Federación Peruana de Fútbol, para comunicarle, que estaba convocado, pensaba, que era una broma, de mal gusto, de uno de sus compañeros. Sí, la primera vez, fue el año pasado, cuando yo jugaba en Unión Comercio, no, el 2014, perdón, cuando yo jugaba en Unión Comercio, fue la primera convocatoria que tuve, para un par de amistosos, que, que fueron en, en Inglaterra, y Suiza, entonces, fue mi primera convocatoria, y la verdad, yo ni, ni por mi mente, que se me pasaba, me llamaron de la Federación, diciendo que, tenía que tramitar la visa, y todas esas cosas, entonces, yo, yo pensé que me estaban molestando, un compañero, no sé, porque, o sea, había, había escuchado que, que salía la, la convocatoria, pero, ni me pasaba por la mente que yo estaba ahí, entonces, pensé que era una broma que me habían hecho, ¿no? ¿Y luego, cuando te diste cuenta que era realidad, lo que te estaba pasando? Bueno, me emocioné mucho, me puse muy, muy contento, ¿no? Sabía que, que en algún, algún momento tenía que llegar, porque, porque estaba haciendo las cosas bien, y porque lo estaba esperando, también. Claro, Miguel. desde ahí, fui escalando más, fui jugando mejor, con más confianza, y bueno, ahora, estando, en la U, un equipo más grande, yo creo que, por ahí se me abrió, más la vitrina, ¿no? De que me puedan ver, y ahora poder estar ahora, en esta selección, en la Copa América. Pero no todo, fue color de rosa, la vida no solo, te da felicidad, Miguel Trauco, papá, nos comenta, que el hijo mayor, de la familia, también sufrió, para llegar, hasta donde hoy, se encuentra, y que en la actualidad, le da mucho gusto, verlo triunfar. Eh, contigo, de muchachos, sufrido, no es igual, vivir fuera, fuera de los padres, ¿no? Y, y me da un gusto, verlo ahorita, pues, ¿no? Verlo en la tele, que ya participa, en una selección, y que, orgullece a todos, el vatico, no solamente a Tarapoto, tengo un hermano, que vive ahorita, en Iquitos, y siempre, salen las raíces, de los traucos, no lo preguntan, a mi hermano, ¿qué tal esto? Es algo, si tiene algún parentesco, y mi hermano, se, se orgullece, al decir, de que es su sobrino. Pero una cosa, debe estar clara, todavía no ha ganado nada, este es solo el inicio, es así, que mantener la humildad, es el consejo. Bueno, le digo que, mantenga su humildad, su aín, con su esfuerzo, y su responsabilidad, y, para que pueda sobresalir, y tenga un mejor, eh, ¿cómo se llama?, un mejor margen, para que pueda hacer, salir al extranjero, y tenga una, una, una mayor, ¿cómo se llama?, una misión, ¿cómo se puede decir?, ganar experiencia, y fortalecerse más, en su juego. Miguel Trauco Saavedra, también lo entiende, de esta manera, es por eso, con certeza, afirma, se puede cumplir, nuestro sueño, cuando se tiene, la meta clara, pero esta, debe estar seguida, de mucho esfuerzo, y sacrificio, indicado. Sí, bueno, darle las gracias, del caso, no, sé que, que para mí, esto, es algo importante, en mi, en mi carrera, es algo que siempre, lo he soñado, y bueno, les agradezco a todos, por el apoyo, por el cariño, que me hacen llegar, a través de las redes sociales, y decirle, que sea esto, como ejemplo, que cada uno, puede lograr su sueño, cuando uno, se traza una meta, así es, que es a base, de mucho esfuerzo, y de mucha perseverancia, y de constancia, entonces nada, decirle solo eso, y agradecido por todo. Miguel Trauco Saavedra, concluye su primer ciclo, en la era gareca, como titular, indiscutible, como lateral izquierdo, hizo muy buenos partidos, en la Copa América Centenario, el último partido, ante un equipo, con mayor jerarquía, como el colombiano, pero como en esta fase, tiene que haber un ganador, el partido, se definió, en los penales, y quien iba a pensar, que Miguel Trauco, contaría, con la confianza, del entrenador, para patear, el tercer penal, el papá, la mamá, y los amigos, reaccionaron, de esta manera, cuando nuestro, sanmartinense, se fue, a ejecutar, el penal. Me muero, ¡Tranquito! ¡Está bien, ¡Está bien, ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buen! ¡Buen! ¡Ven a acá! ¡Ven a acá! ¡No te vayas! ¡Vamos uno! ¡Aguín! ¡Tranquito! Lo que sucedió es historia conocida. Perú perdió en penales, jugando con dignidad y sudando la camiseta, generando mucha tristeza a todo un país. Hay mucha tristeza, de verdad. Habíamos esperado para este último momento, señor Trauco. Lamentablemente el fútbol es así y usted que es futbolista lo sabe además. Sí, solamente esperemos que la prensa no lo machaque al jugador, al hijo. Yo como padre y también soy un jugador, espero que mi hijo no se sienta mal. Acá, desde el fondo del corazón de la familia, todo el mundo nos sentimos apenados. Porque lamentablemente mi hijo ha escapado. Esperemos que la prensa no lo la piden en todo caso. Es un joven, es un joven valor que está saliendo. Y espero de todo corazón que el Perú lo disculpe. Creo que es orgullo para ustedes el hecho de que ya haya jugado y haya demostrado durante los 90 minutos que es un buen jugador y que ha estado frente precisamente a un jugador que cuesta millones de dólares como es marcando a este jugador de colombiano cuadrado. Sí, nuevamente vuelvo a repetir. Yo estoy apenado, yo sé que el Perú va a decir, ¿por qué ese trauco? ¿por qué ese chivolo? Solamente espero a la prensa que no lo castiguen mucho. Quien también se expresó después del partido y con la tristeza de no haber ganado, fue la mamá de nuestro crédito nacional. ¿Qué es lo que siente usted al ver a su hijo jugar y ver que ahora es ejemplo para niños y jóvenes? Es una emoción muy grande que se siente como madre, ¿no? Una emoción. ¿Ha conversado con él en momentos previos hoy día o simplemente está un poco complicado por el trabajo que ahora realizan allá? Bueno, con él no he podido conversar solamente por las redes sociales nomás, así no. Por las redes sociales nomás siempre nos comunicamos con él. Miguel Trauco Saavedra, a decir del conocido hombre de prensa deportivo de San Martín, Adalberto Ibáñez, debe servir de ejemplo y motivación para las nuevas generaciones. La presencia de Miguel Trauco en la selección absoluta es un incentivo, una motivación para que la nueva generación también siga sus pasos. A parte de que, bueno, nos sentimos orgullosos y todo el profesional está feliz y contento al ver a un san martinense que está destacando en esta Copa Sudamericana. Lo cierto es que, como repito, es una motivación, un incentivo para la nueva generación tener a un jugador de esos ribetes en la selección nacional. Es muy probable que luego de esta Copa América Centenario, Miguel Trauco deje el Club Universitario de Deportes y emigre a clubes mucho más grandes de lo extranjero. Se sabe que clubes del Brasil, Bélgica y Alemania estarían tras sus servicios. Estamos seguros que este será otro logro de tu larga carrera que aún te queda. Estamos orgullosos como sanmartinenses que seas parte de esta nueva generación de futbolistas que nos están devolviendo la emoción y la fe de ver a un Perú campeón. En tu espalda y las espaldas de tus compañeros, hoy en día, avizoramos la gloria.